Te rascolé, porque sé que sueñas Con todo el bebé, ¿qué te vas a hacer? Decímate, a ver, si te quieres o te vas Y si tú no me busques más Si te vas, yo también me doy Si me da, yo también me doy Abo, baile, baile, santa, te la crees Hasta la cabeza, aunque se te va Yo también me doy Si te vas, yo también me doy Abo, baile, santa, te la crees Hasta la cabeza, aunque se te va Yo también me doy el corazón Y como te lo den el corazón Y como te lo den el corazón Yo también me doy el convenio a los tres Solo con un beso Y no tengo una cara Y yo soy riquiendo Que lo sé yo es Ya no me importa Dibas, amor de la vida ¡Gracias! 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 ¡Sigan bailando!